Sin Límites Producción presenta Piedad y su Milagro Una historia basada en hechos reales Piedad era una chica un poco incrédula en cuanto a las creencias religiosas Bueno hija, eso sucedió cuando en mi juventud yo era muy incrédula y no creía en los milagros Ella vivía momentos difíciles en cuanto a la formación de una familia junto a su esposo Cecilio Ya por favor cálmense, ¿hasta cuándo? Suegrito, usted lo que le tiene que dejar un cursito a este señor, este señor no sabe nada Y gracias a la insistencia de su amiga Petrica, Piedad decide creer ¿Cómo va a ser comadre? No diga eso, vamos a encomendarnos al doctor José Gregorio Hernández Ay comadre, es Cecilio Y poner en manos del venerable José Gregorio Hernández Ya que usted es el médico de los pobres, papá que ayude a Piedad, a mi mujer Piedad Y de esta forma, lograr el ansiado milagro No puedes dejar de ver esa historia que te conmocionará Piedad y su milagro